En entretenimiento, ante el éxito mundial de las ventas en tiempo récord de su gira, Luis Miguel anunció a través de sus redes sociales que tendrá una extensa gira el próximo año. Iniciará el 20 de enero en Santo Domingo, República Dominicana, y culmina en junio en Carolina del Norte. En Las Vegas se presentará de nuevo el 19 de abril y las boletos ya están a la venta. Y también ante un rotundo éxito, Gabriel Fluffy Iglesias tendrá una tercera presentación en el Teatro Chelsea del Cosmopolitan del 15 al 17 de septiembre de este año y los boletos también ya salieron a la venta.